Hoy nos juntamos fundamentalmente para ver el asunto de la hora y media que los trabajadores de salud no tienen blanqueada en el básico, que es una situación única en el conjunto de los trabajadores de la provincia de La Pampa. Los trabajadores de salud hay una hora y media que no la tienen blanqueada. No existe otro ejemplo de trabajadores en blanco que tengan esa situación. Así que nos juntamos, incluso estamos trabajando en las postas para difundir ese tema que es uno de los trabajos que estamos haciendo. Pero también pedir la recuperación de la guardería para los trabajadores del hospital. Hay muy poca cantidad, por supuesto que es un avance, antes no ingresaba ningún hijo de trabajador a la guardería del hospital, producto de la decisión del gobierno. Hoy tenemos algunos, muy poquitos, pero la gran mayoría no han podido ingresar a sus hijos en la guardería del hospital. Porque el ministro acaba de decir que todas las madres pudieron ingresar a sus hijos a la guardería del hospital, esto no es cierto. Nosotros como sindicato habíamos pedido participar del comité evaluador porque queríamos poner el criterio de trabajador dentro del comité de selección. Incluso jerarquizar ciertos aspectos como la cuestión de género, jerarquizar la maternidad, digamos, por encima de la masculinidad, que por supuesto todos los trabajadores tienen derecho, pero queríamos poner la perspectiva de los trabajadores en el comité seleccionador. Se lo pedimos en diciembre al ministro, el ministro aún no ha dado respuesta. Es uno de los aspectos que nosotros queremos, porque queremos incidir en el jardín, en los aspectos estratégicos y en los aspectos operativos. ¿Hoy cuántos chicos hay en la guardería? Hoy entraron, hay 37 en total, pero la mayoría de ellos, la mayoría, más del 60% no están vinculados a salud, digamos, o tienen una vinculación muy lejana, digamos, está funcionando como una guardería del barrio. No, los nuestros no entraron. Ayer fuimos a preguntar por nuestros dos hijos, o sea, en base a nosotros dos, hoy nos dijeron que era la directora de la guardería, nos dijo que era por selección. Nosotros le queríamos preguntar cuál es la selección, o sea, el criterio que ellos toman para dejar a dos chicos de otras bajadoras del MOLA, porque nos enteramos que 5 o 6 más o menos están entrando y, bueno, de los nuestros no tenemos respuesta y necesitamos traerlos, porque tenemos todo el derecho como cualquier trabajador. Ustedes son dos, ¿hay más casos de chicos que no han entrado? Sí, sí, sí hay más casos, pasa que, bueno, o sea, van entrando de a poco, pero nos dijeron que es por selección. La pregunta es cuál es la selección a la que ellos agarran para tomar los chicos, o sea, porque somos todos trabajadores. Cobremos más, menos, sean profesional o no profesional, el trabajador somos todos iguales, o sea, todos tenemos el mismo derecho para traerlos a la guardería.